La presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, encabezó la entrega de sillas de ruedas con características especiales para personas con parálisis cerebral donada por el Instituto de Beneficiencia Pública del Estado. En el evento efectuado en las instalaciones de la Subdirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva, la esposa del gobernador Carlos Manuel Merino señaló que la prioridad del organismo asistencial es favorecer el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La presidenta del DIF Tabasco ratificó su compromiso de brindar la atención y apoyo necesario a todas las personas que se incluyen en grupos vulnerables. Con estas acciones se busca garantizar que los beneficios lleguen a los sectores más necesitados, cumpliendo así con el compromiso de brindarles herramientas que les permitan desarrollarse, tener una mejor calidad de vida e integración con nuestra sociedad, enfatizó Guadalupe Castro de Merino. En su carácter de presidenta del patronato del Instituto de Beneficiencia Pública del Estado, entregó a los asistentes a los Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida sillas de rueda estándar PCI y PCA, cuyos componentes ofrecen gran instabilidad, favoreciendo el traslado de las personas con parálisis cerebral. Ante la directora general del Instituto de Beneficiencia Pública, Maricel Santandreo Palacio, padres de familia agradecieron la entrega de este equipo que permitirá mantener a sus hijos cómodos y correctamente sentados, evitando posibles deformaciones ocasionadas por un mal posicionamiento. Noticias TVT